Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video el día de hoy amigos como pueden ver estamos aquí de vuelta en la de los juegos del calamar ya que el día de ayer amigos nomás no pudimos ganarle así que pues vamos a darle amigos vamos a empezar aquí a grabar el día de hoy en esta y pues a ver que premio nos puede soltar amigos vamos a darle de apuesta máxima amigos y a ver si nos podemos llevar mejor así algo de premio ya que ayer como les comento el día de ayer no no le pudimos sacar nada ahí está salen la sandía ojalá que no salga pura cerecita amigos como suele pasar ocasionalmente te empieza a soltar pura cerecita pura cerecita pura cerecita y de ahí pues no no avanzas nada ve nomás pura cerecita amigos a ver vamos a intentar doblar esa manzana amigos no se fue quedan 631 pesos amigos 631 bueno por lo menos ahí sale la naranjita 135 35 A ver, vamos nuevamente al lado derecho Y salió izquierdo de nuevo Ya no la voy a arriesgar Ya mejor así le voy a dar amigos Y pues a ver si ahorita nos podemos alcanzar a recuperar A ver, sale 11 more 3 luces Por lo menos agarró aquí los 7 amigos Y agarró el coco, salió una cerecita amigos Pero estos dos fueron buenos Son 288 pesitos Llegamos a 856 Muy bien, vamos a seguirle Creí que se iba a alcanzar a parar aquí en la campanita Pero no, si se alcanzó a pasar hasta la cereza amigos Nos quedan 523 Y creí que se paraba en el bar amigos No puede ser Creí que ya nos llevábamos el barecito ese de 900 pesos amigos Pero no más No salió, no salió A ver, vamos a arriesgar a doblar esa naranja amigos De 135 Y la perdemos No puede ser amigos 289 pesos Me quedan ya no más 235 Seguimos pagando del crédito amigos Ahí está una sandía 270 Muy bien La vamos a arriesgar a doblar Ahí está amigos Ve no más 540 pesitos Acabamos de recuperar ahí amigos 540 Tenemos 775 Estábamos ya Casi casi amigos A punto de perderlo todo Recuperamos ahí un poquito Así que vamos a seguirle Un barecito que nos llegue a soltar amigos Y con eso nos vamos para arriba Sandía Ahí está amigos Sandía nuevamente 180 más Llegamos a 883 Con un barecito que nos suelte amigos Ya sea Por lo menos que nos soltara el de 50 Dos luces Ahí van No puede ser Dos cerezas A ver otra vez Concemore Dos luces Muy bien Buen premio amigos Los 7 Y el coco 270 pesitos Mira no más Con eso nos recuperamos amigos 1027 pesos Vamos a seguirle Vamos a seguirle Muy bien Campanita de 180 Era no más Amigos Pues empezamos a recuperar Empezamos a recuperar Íbamos bastante mal amigos Íbamos bastante mal Y de un de repente amigos Desde que doblé la sandía Nos empezamos a ir un poquito para arriba Pero aquí la cosa todavía no termina A ver otra vez Soncemore Tres luces Tres luces Y nomás 81 pesos Bueno por lo menos Recuperamos una tirada Así que vamos a darle Vamos otra vez para abajo Quedan 766 A ver 11 more otra vez Dos luces Y 63 pesos Vamos a arriesgar a doblar Ahí está amigos Si no la llevamos 126 Muy bien Recuperamos un poquito Hay que seguirle Y creí que otra vez iba a salir 11 more Me ha estado saliendo varias veces Me ha estado saliendo varias veces el 11 more amigos Van como unas 4 veces más o menos Que me sale el 11 more En algunas pues buenos premios En otras pues premios más o menillos Y pues pasa de todo amigos Pasa de todo Lo importante es que aún estamos dentro de la jugada amigos A ver otra vez 11 more Una luz ahora no más Bueno por lo menos una campanita Una campanita Muy bien Otra vez la campanita Naranjita de 135 Muy bien Llegamos a 883 Vamos por un barecito amigos Un barecito que me llegue a soltar Se imaginan que me suelta el de 900 Estaría bastante Bastante bueno amigos Que soltara ese barecito de 900 pesos Y lo malo es que no hay Así como que una forma Como para saber de que De que ya está a punto de soltarlo Pues es aquí a la suerte Ahí está 90 pesitos ahí Campanita de 90 Nos quedan 640 No puede ser amigos Tenemos que recuperar de nuevo No sé si vamos a poder ganarle o no Pero lo estamos intentando Lo estamos intentando Vamos del lado izquierdo Y sale derecho Ven más 496 Sale ahí el coco Estrellita Y se pasó a la cereza Ah creí que otra vez salió Once more amigos Se alcanzó a pasar Quedan 370 pesos amigos Vamos perdiendo Vamos perdiendo No puede ser amigos Que el día de ayer nos ganó Y otra vez nos vuelva a ganar Estrellita Estrellita Y no alcanzó a llegar Sandía No no puede ser amigos Nomás no le atino Nomás no le atino A la que A la buena No puede ser amigos Nos quedan 91 pesos Vamos a darle Solamente al puro bar Ya lo que queda Solamente al puro bar Amigos Puro bar Puro bar Puro bar Puro bar Quedan 28 pesos Amigos Vamos a darle De 5 pesos Para que sean Dos tiradas De 5 pesos Y a ver Si sale En alguna De esas Bueno en esta Nos salió Vamos por la última Tirada amigos Última tirada Ojalá que si salga En esa amigos No Ya se pasó Pues amigos No se pudo Nuevamente Van dos veces Que Las dos veces Pues que hemos jugado Aquí De hora que está Los acrílicos Del juego Del juego Del calamar No hemos podido Ganarle Vamos a venir A la revancha Amigos Así que Espérenla Porque Tenemos que ganarle Amigos Tenemos que ganarle No nos vamos a dejar Así que amigos Espero que les haya gustado El video Si fue así Ya saben Dejen su like No olviden suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Así que amigos Si más que decir Yo me despido Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima Adiós